¡Suscríbete al canal! Yo compro el perfume y es muy bueno. Así que este se queda. Vamos a ver el siguiente. Creo que este se va a tener que ir. Y bueno, esto es lo que voy a estar haciendo ahorita al menos por unos 15 minutos. ...contenido de calidad. Con cada publicación, enamoras a tus clientes. No es un público nacional. Si no tienes un programa en línea, lo mejor te puedas ofrecer. La apostarás a un público específicamente de una ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ashwyque hizo este pastel y está desesperado por comerlo hasta consiguió un tenedor. ¿Quién va a comer primero? ¿Quién va a comer primero? Tú De hecho De hecho, yo debería comer primero Porque entonces puedo ir ¿Cómo fue? Muy bueno ¿Quién fue tu idea? ¿Y tu idea? ¡Ahí pegué! Debo confesar que no me bañé Ashwix si se bañó No yo Yo creo que no me veo tan mal I'm saying that you took your shower But not me No, I didn't took my shower Ah, no, no tomó su baño Ay, give me the hug Mmm Fuck yeah Whisper everything's in the video A través de este canal Así que desde mi gusta, suscríbanse Y desde mi gusta, totalmente en vivo Yo me encontré las noticias Ahora ya A través de este canal Así que desde mi gusta, suscríbanse y desde mi gusta totalmente en vivo Yo me encontré las noticias No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.